Música Bienvenidos a Uruguay TV Internet en este Rally de Tala 2017 y estamos hablando con uno de los mecánicos aquí en el evento Hola, buen día, ¿cuál es la expectativa para este Rally de Tala? Contanos acerca de tu trabajo en la mecánica Bueno, la expectativa lamentablemente me viene bajando porque venimos con muchos problemas pero bueno, antes de empezar la carrera siempre salimos a ganarla a ganarla, en este caso estamos atendiendo dos autos en la misma categoría así que aspiramos al 1-2 ahora ya se nos pinchó porque uno de los autos rompió la caja y va a tener que abandonar lo repararemos para mañana, para correrlo por los puntos de mañana pensando en los campeonatos y bueno, el otro está en carrera con algún problemita pero solucionamos y está en carrera Este tipo de situaciones, de pinchazos y problemas en el motor obviamente que es muy común en este tipo de competiciones Sí, sí, es re común, uno tiene que trabajar para minimizar lo máximo que se pueda pero siempre hay una cuota de liga, de suerte o de mala suerte de circunstancias casuales o no pero uno tiene que trabajar para minimizar todas las posibles fallas ¿Cuántos mecánicos son aquí trabajando en tu equipo? Ahora somos 5 Y más allá del rally de Tala, siempre vinculado al tema de autos, me imagino Sí, siempre vinculado al tema de autos, sí, sí y en el rally en realidad hace más de 20 años que estoy metiendo manos Para terminar, una definición del rally uruguayo El rally uruguayo, bueno, es un rally básicamente amateur de gente muy apasionada que pone plata de su bolsillo para sacarse un gusto, un hobby por pasión y creo que lo positivo de eso es que genera un ambiente muy amigable que eso es sumamente disfrutable Hay una camaradería con los propios rivales que está muy buena y ojalá no se pierda Muy amable, mucha suerte y lo mejor para este rally 2017 aquí en Tala Bueno, muchísimas gracias, gracias a ti Hola, ¿cómo te va? ¿Qué expectativa para la carrera? No, la mejor, los pisos están muy buenos y nos estamos adaptando rápido ellos Calculo que vamos a hacer un buen papel ¿Cómo está la máquina? La máquina bien, por suerte tenemos una muy buena asistencia La gente de Tacuarembos se portó muy bien con nosotros y estamos tratando de responderle ahora ¿Qué tal el copiloto? Copiloto impecable, 10 puntos, la verdad que es un lujo de copiloto ¿Mucho calor influye para manejar y correr? No, no, la verdad que yo por lo menos me siento cómodo con el calor, no me afecta Muy amable y mucha suerte Bueno, muchísimas gracias, nos vemos Seguimos adelante en este rally de Tala 2017 Nos encontramos con una piloto femenina Copilota Copilota, muy bien, ¿cómo es tu nombre? Leticia Rodríguez ¿Qué expectativa para este rally de Tala 2017? Y bueno, vamos a ver si vamos mejorando tramo a tramo Ahora el primero y el segundo salió bien Y tal, le vamos a meter un poco más para superarnos 20, 20 segundos más Vamos a ver si le sacamos al 3 ¿Cómo fue que surgió esta pasión por los autos, por los fierros? ¿Qué nos podrías contar? Y a mí me gustó siempre los autos, después las carreras y todo también Y tal, ahora el año pasado dije, tengo que correr y me lo propuse y acá estoy Vine para quedarme al rally ¿Y tu relación con el piloto es netamente profesional o hay una relación más allá del tema de la carrera de hoy? No, no nos conocíamos Es una relación sola profesional, no lo conocía de antes Me lo presentó Nicolás, Nicolás Tejera Que estamos en el equipo de él, en el TRC Y tal, nos llevamos genial Él es de Jun, yo soy de Montevideo Un poco medio trabado el tema del entrenamiento Porque estamos lejos, pero bien de bien Nos llevamos bien, nos entendemos bien Me entiende, lo entiendo, así que vamos arriba Muchas gracias y mucha suerte No, gracias a ti Hola, ¿cómo te va tu nombre? Buenas tardes, Alberto Galareto ¿Cómo ves la carrera? ¿Qué expectativa tenés? Bien, bien, por ahora bien Disfrutando, los caminos muy lindos Mucho público, un día espectacular La verdad que disfrutando de un hermoso rally aquí en Tala ¿La tierra muy seca con el calor? Sí, secos los caminos, mucha calor No lo esperábamos, pensábamos que ya iba a estar un poco más fresco Pero la verdad que mejor que esté así, ¿no? El clima acompaña al público también Y es una fiesta al rally ¿Qué tal la máquina? Bien, por ahora bien, por suerte Ningún problema Vamos a ver el segundo rulo Si todo sale bien y podemos volver con el sano Muy amable y mucha suerte Muchas gracias a ustedes Seguimos adelante en Uruguay TV Internet En este rally de Tala 2017 Hola, ¿cómo te va? ¿De dónde sos? ¿Con qué expectativa corres este rally? Buenos días, que pasen muy bien Un gusto, Federico Sosa es mi nombre Gracias por entrevistarnos y agradecerle a Juan Ángel de la Fuente Que es el propietario del auto Que nos apretó el auto para esta carrera Darcy, Fracheri y todo ese equipo Que la verdad que tuvieron espectacular Habernos apuntado un auto Con la expectativa por lo menos de sumar el primer carrera Y empezar a sumar en el campeonato, ¿no? Y la verdad que unos caminos espectaculares Como para poderlo correr peligroso Y más sin poder haber conocido el auto antes Que no anduvimos nada Empezamos a rolar ahora, a rodar Recién en este primer prime ¿En qué categoría corren? Corremos en la R6 1600 Lo cual se ha formado una muy linda categoría Creo que somos 11 coches ahora O 14, si queríamos siendo Es una categoría muy competitiva Y por encima de todo Más que nada es una categoría Creo yo que puede arrimar a mucha gente Que es un semillero, que recién empieza En términos futbolísticos Es el babyfugle como para poder empezar, ¿no? En lo económico hay una categoría linda De potencia y de poderlo manejar, ¿no? Para terminar, la máquina ¿Cómo anda? La verdad que espectacular Era un auto que estaba parado Hacía 3 años Y ahora no empezaron anomalías normales, ¿no? O sea que frenos, se nos apagaba Era un tema que podía ser el tema de la nata El tema del freno, cambiamos pastillas Porque la verdad que no andaban Pero además fuera de eso Y yo encontrarme con el auto Que no había rolao en él Que es totalmente distinto O diferente quizá en algunas cosas Al auto que yo corría, ¿no? Muy amable y mucha suerte Gracias a ustedes Y felicitaciones por el programa Seguimos adelante en este Rally de Tala 2017 Y le mandamos un saludo al canal de YouTube Céneri Fotos Canal amigo de YouTube de Uruguay TV Internet Nos encontramos en uno de los puestos de control Con Alejandro González, el jefe Hola Alejandro, gracias por recibir al programa ¿Cómo es la expectativa y cómo se está desarrollando Este Rally de Tala 2017? Buenas tardes Alejandro también, García Este, no, acá por suerte Se está desarrollando muy bien Espectacular el clima La verdad que nos está acompañando Es una fiesta espectacular Muchos autos Para la primera fecha arrancamos Pero espectacular Y bueno, esperando a ver que nos depara la jornada Este es un puesto de control Pero concretamente ¿Qué es lo que controlan? Acá justamente tomamos el tiempo que pasa cada auto O sea, tienen un tiempo de largada Y acá es el tiempo que hacen real en el tramo En los 20 kilómetros Casi 20 kilómetros que tiene este tramo ¿Qué nos podrías contar acerca de los autos De las máquinas que pudiste ver? ¿Qué comentario te merece? ¿En qué nivel te parece que están? Bueno, para hacer la primera fecha Venimos bastante bien equipados O sea, bastantes autos Los autos como todo Hay que ponerlos a punto Hay que volverlos a los caminos Hay gente nueva arrancando Tenemos la categoría El Clio Cup también Que hay bastante gente nueva Y bueno, es todo arrancar Como todo comienzo Cuesta un poco Pero de acá Lo que depara del año Va a ser un año espectacular de rally Alejandro Y para terminar ¿Qué te parece El circuito El recorrido De Tala? Los caminos de Tala Son bastante rápidos No son caminos Con mucha curva O sea, tienen curvas Tienen saltos Pero son caminos rápidos Para autos rápidos Ahí es donde hacen la diferencia Alejandro González Jefe de control Muy amable Y mucha suerte En este rally de Tala 2017 Bueno, muchas gracias a ti Y bueno Mucha suerte para todos Música 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 Música